y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno no 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 y no La última vez que vine fue cuando estábamos en el teletón. Y pues el sábado pasado estuvimos también juntos, o el domingo, en la finalización de nuestra campaña. Y tuve el privilegio de bautizar al que ahora es un nuevo miembro aquí en nuestro medio, ¿verdad? ¿Ya saben ustedes quién es? El esposo de la hermana Petronila. Esta malita ella. Bueno, pues yo quería tener el privilegio de presentárselos a ustedes hoy, como el nuevo miembro. Pero ustedes le dan el recado de que el pastor se siente muy feliz de esta decisión que él tomó y se unió a su esposa, la hermana Petronila, para ahora juntos andar en este camino. Yo me acuerdo cuando estábamos todavía allá en, que era Norwalk, ¿verdad? Y vine a dar una campaña y la hermana Petronila y su esposo llegaron a la iglesia. Y tenían dos años de estar viendo el canal, pero nunca se habían contactado. Y escucharon por el canal de que íbamos a estar en Norwalk y cuando se fijaron en la dirección les quedaba a la vuelta de la esquina. Y dijo la hermana Petronila, bueno, ya no tengo excusa. Ya Dios me puso una iglesia hasta la vuelta de mi casa. Pues qué bueno que ellos ahora los dos están sirviéndole al Señor. Bien, nuestro tema del día de hoy es un tema muy bonito. ¿A cuánto les gustan las bodas? A mí me encantan las bodas. Y a cada rato me toca o estar presente o oficiar en alguna boda. Tan solo hace dos o tres domingos atrás. Pues me tocó oficiar en la boda de Jessy y Naomi. Y allá me encontré pues con toda la familia González, ¿verdad? Y qué bonito que estuvo, a pesar de que estaba haciendo frío y viento. Fue una ocasión muy linda, muy alegre para todos nosotros. Pues hoy vamos a hablar de la boda. ¿Qué es la boda? De la boda. Ustedes saben que todos ustedes y yo también tenemos una invitación pendiente. ¿Ya les llegó a ustedes la invitación para la boda? ¿Ya les llegó? Amén. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Dice Apocalipsis capítulo 19. El versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y alegrémonos. Sí, las bodas son siempre ocasión de gozo, de alegría. A veces he visto alguna lágrima en alguna boda, pero lágrima de emoción, ¿verdad? Lágrima de satisfacción. Y qué bonito es ver cuando dos seres humanos, dos hijos de Dios, se unen para siempre en esta tierra. Porque hay muchas bodas que no duran, pero para un hijo de Dios que ha entendido el plan de Dios, de verdad se puede, y no solamente se puede, sino que es un privilegio hacer que el matrimonio trabaje para gloria y honra del Señor. Y es para toda la vida. Bueno, la boda de la cual hoy vamos a hablar es las bodas del Cordero. Y todos sabemos quién es el Cordero. Cristo Jesús. ¿Y quién es la esposa? Dice, y su esposa, versículo 7, se ha preparado. Y hoy vamos a hablar un poquito de la preparación para las bodas. ¿Cuántos creen que cuando Jesús venga nos va a buscar para llevarnos a las bodas del Cordero? A ver. Bueno. Siento defraudarlos. Si cuando Cristo viene, ustedes piensan ir a las bodas del Cordero, van a llegar tarde porque ya las bodas se van a ver acabado. Por eso el texto dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El anuncio es que ya llegó la fecha, ya llegó el momento de las bodas del Cordero. Cuando el Señor venga, Él nos va a llevar no a las bodas. El versículo 9 dice y explica. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Así que la bienaventuranza es para los que somos invitados a la fiesta de bodas, a la cena de bodas del Cordero. Ahora les pregunto, ¿primero viene la fiesta o primero viene la boda? Obviamente. Primero es la boda y después viene la fiesta. Y cuando el Señor venga, nos va a llevar a celebrar las fiestas, la fiesta de bodas del Cordero. Eso significa que ya las bodas van a estar concluidas. Y fíjense cómo dice ahí mismo el versículo que ya leímos, el versículo 7. Y nuevamente hablando de la ciudad de Dios que representa a su pueblo, a su iglesia, en Apocalipsis capítulo 21. Y versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando las siete plagas postreras comiencen a caer en esta tierra, ya las bodas terminaron. Y se le llama a la iglesia la esposa del Cordero, no la novia, la esposa del Cordero. Déjenme leerles aquí una cita en el libro Primeros Escritos, en la página 280. Dice así, Primeros Escritos, página 280. ¿Ustedes conocen este versículo de Apocalipsis? Toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Estas palabras, que están en Apocalipsis 22, 11, van a ser pronunciadas por Cristo cuando termine el juicio en el cielo. Por eso dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Si vamos por un momentito a Apocalipsis 22, versículo 11. Apocalipsis 22, versículo 11. El texto que acabamos de citar dice, El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego el versículo 12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué cosa es galardón? ¿Qué quiere decir la palabra galardón? El premio, la recompensa. Pero cuando Jesús pronuncia estas palabras, El que es justo, siga siendo justo. Y el que es sucio, sucio se quedó. Dice, He aquí yo vengo pronto. Es decir, todavía Jesús no ha venido a la tierra. Y luego dice, y traigo mi galardón conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Cuando Jesús viene, ya Él viene a recompensar a cada uno. Ya viene a dar su galardón. Por lo tanto, el juicio tiene que hacerse antes que Él venga. Sigo ahora con la cita de primeros escritos. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, en el lugar santísimo, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Cuando se acaba el juicio, el matrimonio está, ¿qué? Consumado. Y fíjese que también dice, Cristo había recibido su reino. El número de los súbditos del reino estaba completo. Y las bodas, terminadas. Esta expresión, Cristo había recibido su reino, está tomada del libro de Daniel en el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y allí habla del juez que se sentó. Los libros que fueron abiertos para ese juicio que le llamamos el juicio previo a la venida de Cristo o el juicio en el cielo antes de que Jesús venga. Porque cuando él viene, ya los casos están decididos. Él ya viene a dar su recompensa. Entonces, dice el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del trono, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, mientras se abren los libros en el cielo y se ve la escena del juez rodeado por otros tronos porque dice fueron puestos tronos en plural. Juan nos da el número de tronos pero Daniel no los contó solamente dijo fueron puestos tronos pero él se concentró en el anciano de días que se sentó en el trono principal para el juicio pero el apóstol Juan si nos dice cuantos tronos fueron puestos. Esto está en Apocalipsis 4 no lo vamos a leer ahora pero fueron cuantos tronos ustedes saben cuantos tronos fueron puestos cuantos cuantos tronos díganlo fuerte 12 2 me parece que lo vamos a tener que leer entonces versículo 2 al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo o fue puesto en el cielo y en el trono uno se sentó el aspecto del que estaba centrado era semejante a piedra de jaspe y cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había cuantos tronos 24 tronos bueno la hermanita dijo correcto 24 tronos pero yo le dije que no porque son 25 el que está sentado en el trono principal y luego 24 tronos que lo rodean el que está sentado en el trono es el juez y los 24 tronos son la corte celestial el jurado la corte volviendo ahora a nuestro pasaje en Daniel les decía que la terminología que Cristo al terminar el juicio recibió su reino está tomada de Daniel entonces volvamos por un momentito a Daniel Daniel capítulo 7 y versículo 10 terminaba diciendo el juez se sentó y los libros fueron abiertos pero vean que interesante mientras en el cielo se está llevando a cabo este juicio miren lo que está pasando aquí en la tierra el profeta Daniel está mirando hacia el cielo y ve la escena del juicio y ve los tronos y ve al anciano de Díaz que se sienta y ve el río de fuego que son millones de ángeles que están presentes ante el trono millones de millones le servían millares de millares asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos pero luego la atención de Daniel es llevada de vuelta hacia la tierra él está viendo la escena en el cielo y luego mira hacia abajo a la tierra porque algo le atrae la atención versículo 11 yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno este es el cuerno pequeño miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego habían quitado también a las otras bestias su dominio pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo versículo 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como semejante a un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él ¿a dónde está el anciano de Díaz? en el trono rodeado por otros 24 tronos y hay millones de ángeles allí en su presencia pero ahora en las nubes del cielo viene uno como un hijo de hombre ¿y quién es el hijo del hombre? Cristo dice y vino hasta donde estaba el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado versículo 14 le fue dado dominio gloria y reino ahí es cuando el hijo del hombre recibe el reino y el dominio y la gloria para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran todos los pueblos naciones y lenguas son los redimidos los santos porque los demás no sirven al cordero no sirven al hijo de hombre esos sirven a Satanás pero estos todos de toda nación tribu y lengua y pueblo le van a servir y su dominio el dominio del cordero del hijo del hombre es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido amén así que Cristo va a recibir su reino a través del juicio y usted dice pero como es esto bueno el reino de Cristo es su iglesia son sus fieles son los que le sirven somos nosotros pero también todos sus siervos a lo largo de la historia de la humanidad porque al abrirse los libros se ve el registro de todos los seres humanos ya leímos que comienza el juicio por los muertos y luego sigue por los vivos ahora con cada caso que se decide cada caso en el cual el que es juzgado es hallado digno de ser súbdito del reino se añade uno más al reino de Cristo y van al otro caso y otra vez juzgan a esta persona y se ve que su vida está en armonía con lo que dijo haber creído y aceptado al señor jesús y se añade otro más al reino y así se va uno por uno por uno viendo todos hay algunos que no pasan la prueba y son borrados del libro de la vida pero los demás son los súbditos del reino a veces nosotros pensamos que cuando el señor venga y lo lo vi en ustedes al comenzar el tema dije cuantos creen que el señor va a venir a llevarnos a las bodas del cordero y todos levantamos la mano verdad pero miren lo que dice el evangelio de lucas para que no nos confundamos jesús lo dejó muy pero muy clarito en lucas en el capítulo 12 dice en el versículo 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas a que les recuerda eso de las lámparas encendidas la parábola de quien de las diez vírgenes verdad y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida sed vosotros semejantes a hombres que aguardan que su señor regrese de las bodas estamos nosotros aguardando la venida del señor pero lo que estamos esperando es que jesús regrese de las bodas él fue a unirse con su pueblo y la unión de cristo con su pueblo es con un documento legal cuando uno se casa tiene que ir ante un juez y el juez tiene que declararlos unidos aquí en este país Estados Unidos los pastores los ministros somos autorizados por la constitución de los Estados Unidos para ejercer como juez o jueces de paz es decir podemos casar a una pareja y esa boda es válida pero tiene que oficiarla un ministro y si no la pareja tiene que ir ante un juez que los case no pueden decir simplemente oh vamos a casarnos entre tú y yo hacemos el pacto ok tú me amas si yo también te amo ok estamos casados así funciona una boda no verdad la boda tiene que ir ante un juez que los case si no no es válida de igual manera la boda entre Cristo y su pueblo su iglesia es a través del juicio y en el juicio se determina quienes seremos súbditos del reino quienes seremos parte de la esposa que es su iglesia y quienes se quedan fuera en la parábola de las diez vírgenes todas estaban esperando la venida del esposo y de donde venía el esposo de las bodas nuevamente saben como eran las bodas antes a nosotros nos parece raro que en este momento se estén realizando las bodas y el señor se esté uniendo con su pueblo pero su pueblo no está presente en la boda eso no debe resultarnos raro porque todas las bodas orientales y más en la época de Cristo y todavía hasta el día de hoy las bodas son un acuerdo entre el novio y el padre de la novia y la novia no está presente en la boda y usted dice pero y cómo se va a casar si no está para que los casen porque la boda es un contrato legal entre el padre de la novia y el que ahora va a ser su esposo y el padre le firma el documento diciendo que esa hija especial amada suya ahora pasa a ser de él ahora el movimiento feminista quiere echar por abajo esa ese símil esa comparación tan hermosa que está en la palabra de Dios diciendo no 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 la mujer no es posesión de nadie pero somos posesión del Señor porque él nos compró con su propia sangre y la iglesia pasa a ser posesión de Cristo su esposa porque él pagó el precio de la dote ¿saben lo que es la dote? cuando una esposa o como no una muchacha se va a casar el padre la va a dar en casamiento nosotros todavía hasta el día de hoy usamos esa terminología va a ser dada en casamiento pero ¿quién la va a dar? oh todavía el padre viene y la entrega hasta el día de hoy pero ¿de dónde creen que viene eso? claro las bodas tradicionales porque hoy en día a los jóvenes no les importa nada de eso van y se buscan la muchacha y se van a vivir juntos primero y ya después se van a Las Vegas y allá no está ni papá ni mamá ni abuelo ni tía y entre los dos hacen el contrato pero esos contratos que los hace un hombre también un hombre los puede romper porque el mismo juez que los casa los puede descasar es decir los puede divorciar porque son contratos humanos pero el contrato entre Cristo y su pueblo ya vimos que su reino es reino eterno por eso el matrimonio que es un símbolo entre Cristo y su esposa es para siempre por eso la Biblia dice no 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 lo que Dios juntó no lo separe el hombre el matrimonio es un símbolo de eso entonces hoy estamos hablando de bodas verdad pero qué interesante es entender todo esto miren en la antigüedad una una prometida se le y por qué creen ustedes que viene la terminología de es mi prometida de dónde viene esa terminología quién se la prometió porque el novio dice ella es mi prometida el padre se la prometió antiguamente y todavía en algunos de nuestros países ay 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 si el muchacho no le va a pedir la mano a la muchacha hasta hay padres que ni van a la boda porque dicen a mí no me la vinieron a pedir sí hasta el día de hoy todo eso viene de la antigüedad hoy en día pues no todo el mundo lo sigue pero en la antigüedad esa era la única manera la muchacha era prometida a cambio de que el que quería ser su esposo pagara la dote y el padre ponía el precio sí a nosotros como que no nos gusta mucho eso de que a la mujer se le ponga precio como que fuera mercadería recuerden que no estoy hablando solo del sexo femenino estoy hablando de que la iglesia es la esposa y eso nos incluye a todos nosotros pero así era en el simbolismo de las bodas el padre ponía el precio y cuanto más alto era el precio más valía esa mujer y no podía recibirla el esposo ni casarse con ella hasta que no pagara el último centavo a veces el padre pedía propiedades a veces pedía ganado a veces pedía dinero a veces pedía oro joyas y el padre tenía el derecho a pedir lo que él quisiera y el prospecto esposo tenía que aceptar ahora si no aceptaba no había trato no había bodas fíjense que interesante ¿verdad? cómo cómo se trabajaba hace unos años atrás pues el evangelio eterno realizaba muchos viajes a Israel y a esos lugares de las tierras bíblicas pero en uno de esos viajes fuimos a visitar Arabia Saudita porque en Arabia está el monte Sinaí y mientras íbamos de camino en el autobús con unos calores tremendos porque eso es un desierto el autobús paró en un restaurante muy bonito y estaba fresquito con aire acondicionado y todos nos bajamos del autobús y nos metimos allí a refrescarnos y a comer iba con nosotros una muchacha muy bonita joven blanquita blanquita ella blanca y de cabello bien negro resaltaba su cabello negro con su piel su cutis tan blanco y tenía unos ojos verdes muy bonita esa muchacha era gordita pero eso no le quitaba la hermosura que tenía al contrario parece como que se la ponía más bonita pues resulta que estábamos nosotros muy tranquilos por allá me acuerdo que en el restaurante había un piano de cola era un restaurante bonito y yo fui y me senté en el piano así como aquí y me puse a tocar un himno allí al rato alguien me vino a interrumpir dice lo busca un señor que quiere hablar con usted y era un árabe un árabe con su turbante con su vestido blanco hasta abajo yo había visto unos carros muy buenos afuera cuando llegamos como era en medio del desierto nomás estaba el autobús nuestro y había unos carros muy caros limosinas y yo calculé bueno tienen que ser de estos árabes que están aquí porque quien más no había nadie más en el restaurante y el árabe traía un traductor me dijo speak english sí sí hablo inglés oh good dice mi patrón quiere hablar con usted usted es el encargado de toda esta gente que viene aquí sí yo soy el encargado están bajo su responsabilidad dije sí yo soy el que organiza el viaje y vengo con todo pues el señor quiere hacerle una propuesta era un árabe petrolero por eso la limosina que la traía y venían otras personas con él un hombre muy rico y me propuso así directo sin mucha vuelta me dijo mire vengo a ofrecerle que me entregue a esa muchacha ahora la muchacha había tocado el piano antes que yo porque ella tocaba el piano era nuestra pianista era de origen cubano pero vivía aquí en California y les repito una muchacha muy bonita y tocaba el piano que parecía una concertista y ya después ella se había ido a comer y yo me había sentado al piano bueno el árabe me dice la que tocó el piano quiero casarme con ella yo le dije sí y de dónde la conoces ahorita la conocí esa es la que me gusta así de buenas a primera me dice el traductor él le va a hacer el ofrecimiento yo dije vaya bueno vamos a ver qué ofrece y me dice le ofrezco siete camellos y yo lo miro y digo siete camellos y para qué quiero yo siete camellos cada camello en esa época costaba tres mil dólares o sea me estaba ofreciendo veintiún mil dólares y yo me reí le dije oh no y me dice el hombre me hablaba en árabe yo no lo entendía y el otro me traduce dice que está bien no son siete que son cien camellos nomás me estaba probando cien camellos yo saqué la cuenta cien por tres ¿cuántos son? tres mil dólares cada camello por cien trescientos mil dólares le dice así y mire y hablan entre ellos y discuten con el que el traductor allí y luego me dice el último precio ofrecer trescientos camellos es mucho trescientos es casi un millón de dólares lo normal que se paga por una mujer en esos lados son cinco camellos siete ya me estaba dando buen precio según él y cuando ya me dijo cien pues me lo estaba subiendo cantidad pero ahora me ofrece trescientos camellos ella estaba tranquila comiendo allá con el grupo de los otros viajeros y ni cuenta se daba que estábamos negociando por ella por supuesto para mí era una broma ¿verdad? y le seguí la broma al árabe y cuando yo le dije que trescientos camellos le digo ¿y qué me asegura que ella va a estar bien? me dice ella va a escoger el piano de cola que ella quiera y yo se lo traigo de donde sea va a tener su propia casa va a tener sus sirvientas que la atiendan va a tener su cocinera la que le limpie la que le haga todo ella solamente va a tocar el piano pues en toda esa interesante conversación aparece el guía nuestro que venía en el autobús él se había ido a comer por allá porque el dueño del restaurante siempre le da gratis la comida al guía porque pues lleva a la gente a ese restaurante así que él había comido por allá y como nosotros comíamos vegetariano pues él estaba comiendo su churrasco por allá y cuando viene lo vio bien preocupado hablaba español pero hablaba inglés también y me habla en español y me dice oiga ¿qué está haciendo usted? digo no aquí estamos conversando con el señor que me quiere comprar a la muchacha y me dice oiga señor él no está bromeando sí si es una broma estamos jugando no él está hablando en serio lo va a ofender si usted le dice que eso era una broma le digo pues dígale usted entonces porque yo no estoy hablando en serio pues se enojó el árabe y le dijo en árabe al guía que también hablaba nuestro guía era un políglota hablaba español hablaba inglés hablaba árabe y hablaba hebreo cuatro idiomas cuatro idiomas por lo menos que yo lo escuché hablar y estaban hablando entre ellos y yo vi que se molestó el árabe y ya él me dijo mire ya lo arreglé no vuelva a hacer esto este hombre es uno de los hombres más ricos de Arabia es dueño de petroleras y refinadoras en cantidad y él le estaba hablando en serio le digo pues me ofreció muy poco un millón de dólares y ya me dice no juegue señor no juegue era en serio que él le estaba hablando ya ellos se fueron a sentar por allá y después en el autobús él me explicó mire él tiene el dinero para comprarla pero no él va a ser su única esposa él le va a poner su propia casa van a tener sus hijos y ella vivir en su casa pero él tiene otras mansiones y en cada una de ellas pues él tiene un harén de más de treinta mujeres pero las puede mantener a todas la ley en Arabia es que si puedes mantenerla te puedes casar con ella no importa con cuántas sea esa es la ley hasta el día de hoy ¿por qué les cuento esta historia? para que ustedes vean que aún hasta nuestros días se acostumbra lo de la dote ¿se acuerdan Jacob que no traía nada porque venía huyendo de la casa de su padre y el futuro suegro que era también su tío Labán le hizo trabajar siete años por su hija y a la hora de la hora le dio gato por liebre y tuvo que trabajar otros siete años por Raquel bueno volviendo a lo de las bodas una boda es un trato entre el padre de la novia y el futuro esposo ¿y cómo se celebraban las bodas en aquella época? iban ante un juez para ser el contrato y el padre le prometía a la muchacha a cambio de que él le entregue la dote por eso se llamaba la prometida es mi prometida se le daba el tiempo que el futuro esposo necesitaba para reunir la dote en algunos casos si la tenía pues podía hacer pronto la boda y si no imagínense como en el caso de Jacob tuvo que trabajar siete años antes de poderse casar entonces ese trato era un contrato legal y se decía que estaba desposada desposada quería decir prometida en casamiento una vez que reunía el dinero entonces venían ante el juez nuevamente con testigos el novio traía un testigo de su parte y el padre de la novia traía otro testigo de su parte y de ahí viene que hay que tener dos testigos en las bodas entonces ante el juez se leía el contrato el juez comprobaba que se había cumplido con las estipulaciones del contrato y entonces firmaba el título de propiedad y lo pasaba al esposo salían de frente al juez ya casados pero ella nunca estuvo presente que hacía ella mientras tanto se estaba preparando para la fiesta de bodas por eso el versículo primero que leímos decía gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado así que la esposa se preparaba para la fiesta de bodas por eso apocalipsis 19 9 dice bienaventurado el que ha sido llamado invitado a la cena de bodas del cordero nosotros iremos con el señor al cielo a celebrar las bodas del cordero pero no a casarse sino a la fiesta de bodas del cordero quedó claro todo este proceso ahora volviendo al pasaje fíjense que hay tres cosas que representan lo mismo en lo que estamos estudiando número uno las bodas número dos recibir el reino y número tres el juicio las tres cosas es lo mismo porque a través del juicio se determina los súbditos del reino quienes van a formar parte del reino de cristo a través del juicio se determina quienes serán parte de la esposa termino la cita de primeros escritos página 280 todos todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte mientras jesús oficiaba en el lugar santísimo había proseguido el juicio primero de los justos muertos y luego el de los justos vivientes cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del cordero el reino y el poderío fueron dados a jesús y a los herederos de la salvación y jesús va a reinar ahora como rey de reyes y señor de señores sobre su pueblo al salir jesús del lugar santísimo donde está haciendo el juicio hoy el tintineo de las campanillas de su túnica una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra ya no había mediador entre el hombre culpable y un dios ofendido mientras jesús estuvo interpuesto entre dios y el pecador tuvo la gente un freno pero cuando dejó de estar entre el hombre y el padre desapareció ese freno y satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes era imposible que fuesen derramadas las siete plagas postreras mientras jesús oficiase en el santuario pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión nada detiene ya la ira de dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones en aquel terrible momento después de cesar la mediación de jesús a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia de un dios santo había sido decidido todo caso enumerada cada joya el matrimonio del cordero estaba consumado que interesante lo que es las bodas bueno ahora en los minutos que me quedan no más son 20 minutos vamos a la parábola que fue nuestra lectura bíblica ya leímos en lucas 12 que dice sed pues vosotros como los hombres que esperan que su señor regrese de las bodas eso está muy clarito allí nosotros no vamos a ir con el señor a las bodas estamos esperando que él venga de las bodas está claro ok ahí mismo en san lucas eso que acabo de hacer referencia está en lucas 12 37 pero ahora vamos a lucas 14 lucas 14 acá hay una parábola que contó el señor jesús y es muy parecida a la parábola que fue nuestra lectura bíblica en mateo capítulo 22 las vamos a comparar voy a leer ahora en lucas 14 versículos 15 en adelante esta se llama parábola de la gran cena en este caso no se menciona la boda en mateo 22 si se menciona la boda aquí solamente se le llama una cena versículo 15 oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de dios y jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos ahora aunque aquí no menciona las bodas en esta historia están hablando de bodas porque en el versículo 7 es decir unos versículos más arriba dice observando jesús como escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles 8 cuando fueres convidado por alguno a las bodas ahora si están mencionadas las bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti te diga da este lugar a este otro y entonces comiences con vergüenza ocupar el último lugar más cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ustedes saben que en toda boda hay una mesa de preferencia hoy en día a veces ponen a los esposos recién casados solitos en una mesa pero en otras bodas más tradicionales sientan a todo el cortejo en la mesa principal está el esposo la esposa al centro y luego a un lado están los padres del novio y al otro lado están los padres de la novia y luego están los acompañantes del cortejo cuando tú entras a las bodas dice jesús no te vayas a sentar en el primer lugar no sea que vengan y te levanten y como ya están todas las mesas ocupadas te va a tocar en el último lugar mejor siéntate en el último lugar y si eres invitado especial pues te van a hacer subir a la mesa principal está hablando de las bodas ahora la parábola que nos interesa comienza en el versículo 16 jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya está todo preparado y todos comenzaron a una a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses ¿really? estás invitado a una cena muy especial de bodas posiblemente y ahora la excusa es he comprado una hacienda y tengo que ir a verla ¿a poco uno compra una hacienda sin verla? ya la había visto era una excusa versículo 19 otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses otra vez ¿a poco vas a comprar los bueyes sin haberlos probado primero? los bueyes eran para arar en esa época no vas a comprar el tractor sin montarte y ver cómo funciona primero ¿verdad? era una excusa era mentira otro dijo versículo 20 acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo al siervo de pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena bueno aquí es un padre de familia el que da una gran cena pero si ustedes notan los que fueron invitados originalmente a la fiesta no es que no pudieron no quisieron no quisieron dieron excusas mentiras tuvieron falta de respeto por el que los invitó no les importó si a ti te invitan y tú aceptas como a última hora vas a decir no pues eso muestra la falta de respeto hacia el padre de familia que había hecho un gran gasto para hacer una cena tan lujosa y entonces la orden del padre de familia fue vayan por todas partes busquen a los mancos a los cojos a los ciegos a todos los que encuentren y tráiganos eso iba en relación con lo que Jesús había dicho un poquito antes allí mismo en Lucas capítulo 14 dice el versículo 12 no lo leímos pero va en relación con esto dice dijo también al que había le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado mas cuando hagas banquete llama a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos así que esta parábola esta historia que contó Jesús tenía que ver con eso por eso el padre de familia mandó a buscar a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos y luego dice que el siervo le dijo hice como me mandaste pero todavía hay lugar y ahora lo manda otra vez dijo el señor a su siervo 23 ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque ninguno de los que había convidado primero gustará de mi cena ni un lugar voy a dejar porque ellos me rechazaron que representa esta parábola tiene que ver con una cena de bodas pero si ustedes notan hay dos llamados a las cenas bueno hay tres en esta historia hay tres el primero los que son invitados se excusan y le faltan el respeto y desprecian al que los había invitado luego se manda a traer a todos y luego hay una tercera invitación vamos ahora a la otra parábola y la vamos a comparar con la otra parábola que fue nuestra lectura bíblica en Mateo capítulo 22 se parece mucho se parece mucho aunque no es igual y esta otra historia tiene algunos detalles fascinantes no voy a poder terminar el sermón el día de hoy pero por lo menos vamos a hacer la aplicación de las invitaciones a la cena y luego hablaremos en otra oportunidad del vestido de bodas versículo 1 respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo versículo 2 el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo aquí ya la historia es mucho más específica en la otra era un padre de familia haciendo una fiesta pero en esta es un rey haciendo una fiesta de bodas para su hijo aquí ya la historia la entendemos más fácilmente envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar a otros siervos diciendo decir a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos todo está dispuesto venid a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza el otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y con razón ¿verdad? y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad bueno aquí hasta aquí que hemos leído creo que la historia casi casi no necesita explicación ya sabemos quién es el rey quién es el rey el padre y quién es su hijo el cordero jesucristo y estas son las bodas de el cordero del hijo del rey es decir las bodas de cristo las que estábamos hablando al principio de este tema eso es lo que significa ahora ¿quiénes son los convidados a las fiestas? todavía no ¿quiénes son los convidados que no quisieron ir? muy bien ¿quiénes eran los convidados originalmente? el pueblo escogido los amigos los más cercanos al rey los que eran supuestamente súbditos del reino supuestamente digo porque si hubieran sido realmente súbditos del reino y apreciaban al rey no hubieran hecho lo que hicieron era su rey y los invitaba a la boda de su hijo y ellos despreciaron al rey igual que en la parábola del padre de familia pero ahora es más grave porque es contra el rey y él tiene derechos sobre ellos el padre de familia lo único que pudo hacer es invitar a otros porque no tenía jurisdicción sobre ellos pero aquí el rey sí tiene jurisdicción sobre ellos sí puede decidir el destino de ellos y dice que les mandó por segunda vez fíjense la primera vez simplemente cada uno se fue a su labranza y otro a sus negocios la primera vez no quisieron venir pero la segunda vez la cosa fue más grave porque él les mandó a decir venid a las bodas y ellos sin hacer caso se fueron y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron aquí hay dos llamados a las bodas el primero es el llamado que Dios hizo a su pueblo escogido para ser súbditos de su rey pero a los suyos vino y los suyos que no lo reconocieron lo afrentaron lo despreciaron el primer llamado fue a través de sus siervos los profetas el segundo llamado que les hizo a la nación judía porque aquí está representada la nación judía fue a través de los discípulos ellos fueron enviados a predicarles el arrepentimiento y el reino de Dios y podríamos leer los versículos ya no lo vamos a hacer primero mandó los doce y luego mandó setenta a predicar el reino de los cielos se ha acercado sí primero Juan el bautista Juan el bautista pero él fue el último de los profetas que les mandó el último por eso no lo mencioné porque era parte de los profetas que el señor les mandó pero ya después que mataron a Juan el bautista y uno dice ah pero no lo mataron los judíos el el que lo mató era judío el rey Herodes era judío y su esposa también su esposa trabajaba para los romanos pero Herodes era judío luego los apóstoles les predicaron los invitaron no quisieron rechazaron y finalmente dice que el rey se enojó tanto que mandó su ejército e hizo de matar a todos esos malos súditos de su reino y les quemó su ciudad que representa eso sí los romanos pasaron a cuchillo a más de un millón de judíos y quemaron el templo y la ciudad de Jerusalén hasta ahí es lo que leímos en la lectura bíblica hasta el versículo 7 pero aquí ya van dos invitaciones recuerden que en la otra había tres invitaciones vamos a seguir leyendo a ver qué tal esta parte versículo 8 después que destruyó aquellos hombres y quemó su ciudad que estaba en el 7 en el 8 dice entonces dijo a sus siervos las bodas están a la verdad preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados en este caso la invitación ahora se hace a todos y traen a todos pero vienen buenos buenos y malos el llamado del evangelio ahora se pasa a todo el mundo no solo a los del pueblo especial a los judíos al pueblo escogido ahora la puerta se abre para todos pero entre todos esos hay buenos y hay malos esta próxima invitación a las bodas es a los gentiles es a los que no habían sido invitados antes no porque dios no quisiera sino porque ellos eran exclusivistas y tenían a los gentiles con desprecio pero ahora jesús les da la oportunidad a todos ahora en esta parábola no hay otra invitación solamente la primera siempre hay tres verdad porque la primera vez que los mandó y luego los mandó por segunda vez y luego ahora la tercera es decir a los judíos a través de los profetas fue la invitación luego otra vez a los mismos judíos a los invitados originales a través de los apóstoles y luego se abre la invitación para todos en la otra parábola hay algunos detalles que no están aquí así como aquí se habla de dos invitaciones a la nación judía porque dice fueron y no quisieron venir y luego fueron una segunda vez y no quisieron venir sin embargo en la primera parábola que leímos en el en Lucas 14 la parábola del padre de familia que hizo una cena aquí no hay dos invitaciones a los judíos es una sola pero hay dos invitaciones a los gentiles vean que interesante si volvemos ahora a Lucas 14 dice un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a decir a los siervos venid está todo preparado y comenzaron a excusarse y ninguno vino acabo de comprar una hacienda acabo de comprar cinco yuntas de bueyes acabo de casarme y no puedo ir y entonces dice el 21 vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas las calles la ciudad y trae acá pobres ciegos mancos cojo ok esta es la invitación a los gentiles pero a los judíos aquí aparece una sola invitación se une las dos invitaciones de la otra parábola en una sola los judíos tuvieron su oportunidad y no quisieron tuvieron con los profetas y finalmente tuvieron con los apóstoles la invitación y no quisieron pero ahora los gentiles pero ahora se nos habla de una segunda invitación a los gentiles el siervo regresa y dice señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar y dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuerza a los entrar para que se llene mi casa aquí hay dos invitaciones después de que ya fueron rechazados los primeros los primeros eran los originales son la nación judía ahora aquí los gentiles también reciben dos invitaciones la primera cojos mancos ciegos pobres pero aún así no se llena la fiesta y entonces lo vuelve a mandar otra vez y le dice ve por los valles por los montes por todas partes y fuérzalos a entrar a que se llene mi casa porque hay dos invitaciones para los gentiles ahora vean que interesante primero el señor manda la invitación para el mundo en general para los gentiles y a lo largo de los siglos sus siervos han estado invitando a venir a las bodas pero ahora cuando ya parece que estamos al final porque ya está llena las bodas el señor manda otra vez a buscar más el evangelio vino a través de la predicación por siglos por siglos los siervos del señor han estado llamando a venir a las bodas del cordero pero al final justo antes de que seamos el señor manda una nueva y final invitación esta es la invitación que él manda a través de sus siervos los tres ángeles representados por su pueblo esta es la invitación final después de esta no hay otra es la última invitación entendemos ahora ha estado la invitación abierta durante todo el tiempo que Jesús estuvo en el lugar santo pero cuando él entra al lugar santísimo se hace la última invitación para venir a las bodas el último llamado a través de su pueblo escogido ahora fíjense y voy a terminar porque el tiempo se me fue no porque se haya terminado el tema ahora les voy a leer la otra parte de la parábola que no la hemos leído todavía porque la parábola no termina allí y vamos a leerla y la vamos a dejar nomás en pendiente para la próxima vez dice el versículo 10 y saliendo y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados pero miren lo que viene en el versículo 11 muy interesante entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin haber estado vestido de boda? mas él enmudeció si en esta invitación fueron buscados los pobres los cojos los ciegos los mancos buenos y malos y no estaban preparados para una boda en el palacio del rey ¿cómo ahora les exige que estén vestidos con vestido de boda? escuchen el vestido de boda no lo provee el invitado lo provee el rey él es el que da el vestido de bodas el rey hizo provisión para que todos los que viniesen pasasen primero por el vestidor escogiesen un vestido digno para la boda de su rey o del príncipe el hijo del rey y luego que entraran a las bodas y todos los que habían entrado se habían puesto el vestido de boda menos este y todavía no lo trata mal del rey le dice amigo lo trata bien como entraste aquí sin estar vestido de boda si el hombre hubiera tenido una razón la hubiera dado pero la pura verdad enudeció porque no tenía excusa ni razón si no hubiera tenido vestido hubiera dicho es que no tenía vestido pero ese no era el caso porque el rey había provisto el vestido para la boda simplemente no se le vino en ganas a hacer lo que el rey dijo ¿saben que representa esto? el juicio todos los invitados tienen que pasar por un escrutinio el rey vino a ver los invitados a las bodas recuerden que habían venido buenos y malos pero ahora el rey viene a ver fíjense si no necesitaba del vestido del rey porque el creía que su vestido era suficiente para entrar wow pero que interesante esta parte de la parábola tiene tela para cortar y bastante bastante diga hermanito ok el vestido de boda representa el carácter el carácter que tenemos que tener para entrar a las bodas del cordero si volvemos a nuestro texto original y por allí vamos a terminar hoy porque el tiempo transcurrió ¿verdad? pero la próxima vez que me inviten vengo a terminar el tema el vestido de boda se va a llamar el vestido de boda porque es tan importante pero si volvemos a apocalipsis capítulo 19 ya leímos este versículo versículo 7 y leímos el 9 pero me salté el 8 ahora vamos a leerlo seguiditos gocémonos y alegrémonos y démosle gloria versículo 7 porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado a ver han llegado las bodas del cordero ¿qué representan las bodas? no se me queden mudos como el hombre de la parábola ¿qué representan las bodas? el juicio el juicio está representado por las bodas o también por el acto de recibir el reino ¿ok? ¿a qué les hace recordar esa frase? ha llegado las bodas del cordero que no hay otra frase en Apocalipsis 14 que dice temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado allí ven que las bodas y el juicio es lo mismo ha llegado la hora del juicio ha llegado las bodas del cordero son las dos la misma cosa el juicio y las bodas representa lo mismo ahora volviendo el versículo 7 termina diciendo y su esposa se ha preparado es decir hay una preparación que tiene que haber para entrar a las bodas y aquí en esta parábola la esposa obviamente es la iglesia en la otra parábola pues son los la iglesia son los convidados a las bodas son distintas las historias pero ilustran lo mismo en aquel caso había que tener vestido de boda en esta la novia tiene que vestirse con vestidura de lino blanca versículo 8 y a ella se le ha concedido piense que esto es concedido es un regalo también se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente este es el vestido de boda porque el lino fino es las acciones justas de los santos ahí está el carácter representado si no quieren esperarse a que vuelva al pastor gambeta porque no sé cuándo me van a volver a invitar o cuándo voy a tener fecha para dar ¿verdad? pero si ustedes quieren adelantarse y leer sobre esto que es fascinante lo del vestido de boda solamente les leo un pedacito el capítulo es el capítulo 24 del libro palabras de vida del gran maestro precioso porque este libro trae todas las parábolas de Cristo entonces usted puede ir leyendo una parábola y entenderla y otra parábola y entenderla este es el capítulo 24 y solo les leo un pedacito de aquí dice así cuando el rey vino a ver a los convidados se reveló el verdadero carácter de todos los que estaban en las bodas el carácter para cada uno de los convidados a la fiesta el rey había provisto un vestido de boda este vestido era un regalo del rey wow al usarlo los convidados mostraban su respeto por el dador de la fiesta que había hecho un gasto tan grande para proveerles el vestido pero un hombre estaba un vestido con sus ropas comunes había rehusado hacer la preparación requerida por el rey desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo de esta manera insultó a su señor el rey a la pregunta del rey como entraste aquí no teniendo vestido de boda no pudo contestar nada se condenó a sí mismo entonces el rey dijo atadlo de pies y manos y tomadle y echadle a las tinieblas de afuera el examen que los convidados reciben en la fiesta del rey representa la obra del juicio previo a la venida de Cristo los convidados a la fiesta del evangelio son aquellos que profesan servir a Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos súbditos del reino antes que se dé la recompensa final el galardón debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos y esta decisión se hace antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo porque cuando él viene ya trae su galardón consigo para dar a cada uno según sea su obra mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo el vestido de boda de la parábola representa el carácter que representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo y este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención no somos nosotros que lo logramos es un regalo que Dios nos da este tema es fascinante la justificación por la fe en Cristo que nos lleva a transformar nuestro carácter para ser dignos del reino de los cielos lean este capítulo está precioso yo lo tengo todo subrayadito en mi libro capítulo 24 del libro palabras de vida del gran maestro mi pregunta para ustedes en esta hora es habiendo comprendido que se está llevando a cabo las bodas del cordero y que cada nombre va a ser escudriñado entendemos que hay una preparación que hacer para ser dignos de estar en la fiesta de bodas del cordero cuando el venga va a venir a llevarnos a la fiesta de las bodas del cordero a la cena pero para entrar allá al reino de los cielos hay una obra que hacer y es ponerse el vestido de bodas que representa el carácter ahora ninguno de nosotros podemos cambiar nuestro carácter es un don de Dios nosotros tenemos que aceptar pero si rechazamos lo que Dios nos ofrece es como el hombre de la parábola no tuvo excusa nadie puede decirle al señor señores que yo pues tengo este carácter porque no tuve oportunidad es como el hombre de la parábola el vestido ahí está te lo hubieras puesto pero el vestido te lo regala Dios es la justicia de Cristo pero de nosotros depende que nos pongamos el vestido estás dispuesto a permitirle al señor que haga esa obra en tu vida para transformarte y hacerte digno de ser un súbdito fiel en el reino de los fieles quieres decirle señor ahora comprendo por tus enseñanzas porque son enseñanzas de Jesús que hay una obra que hacer el mundo evangélico solo dice cree en Cristo y eres salvo pero aquí se nos dice que hay que ponerse un vestido de bodas y el vestido de bodas nos dice el mismo señor Jesús en Apocalipsis 19 son las acciones justas de los santos nosotros por nosotros mismos no podemos porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia pero el manto es la justicia de Cristo y él no solamente nos imputa su justicia pero nos imparte el poder para obedecer él nos transforma por su Espíritu Santo esa es la obra de la santificación en preparación para la fiesta de bodas del Cordero ¿cuántos de los que están aquí quieren conmigo decirle señor yo quiero que tú hagas ese cambio en mi vida quiero que tú me transformes para ser digno no por mis méritos sino por los méritos de Cristo de entrar a la fiesta de bodas del Cordero ¿cuántos lo desean de todo corazón en esta hora? Amén alabado sea su nombre y si alguno que me escucha a través de los medios de comunicación todavía no ha recibido la invitación a las bodas quiero decirle que es tu oportunidad de aceptar al Señor Jesús de recibirle como tu Señor y Salvador para ser súbdito de su reino el Señor no solo te perdona tus pecados pero él está dispuesto a darte ese manto a cambiar tu vida para que seas un verdadero súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores te invito a que le aceptes a Él como su Señor y Salvador yo no sé si hay alguno aquí presente que aún no ha tomado ese paso de entregar su vida a Cristo a través del bautismo ¿hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso? ¿allí dónde está? ¿quieres levantar tu mano? amén el Señor te bendiga hermano alguien más que aún no ha tomado ese paso y tú que me ves por el canal para ti es esta invitación también donde quiera que estés el Señor te está llamando y el tiempo no queda mucho hay que aceptar al Señor este mundo se está viniendo abajo en pedazos estén pendientes porque este martes va ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un tema muy muy delicado el tema de la ley dominical este martes este martes que vienen dos días más si una persona tiene derecho a guardar el sábado o el domingo si es el que guarda si la constitución lo ampara o no yo voy a estar al pendiente y voy a estar escuchando por YouTube las decisiones de la Corte Suprema porque tienen que ver con el día de reposo por eso te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor que no demores tu decisión porque primero no sabes no tienes tu vida comprada y segundo no sabes si lo que esperamos que viene se viene más pronto de lo que nos imaginamos vamos a concluir en esta obra pidiéndole al Señor que Él nos ayude en esa preparación y vamos a orar por nuestro hermano como es su nombre hermano Anselmo vamos a orar por el hermano Anselmo que quiere prepararse para unirse con el pueblo de Dios vamos a arrodillarnos para orar Amantísimo Padre y Dios nuestro tú nos has hablado hoy a través de estas historias hermosas que contó el Señor Jesús que están tan llenas de enseñanza para nuestra vida hemos entendido Señor que tú nos llamas a la cena de bodas del Cordero pero para entrar allí necesitamos hacer la preparación necesaria y esto es no sólo aceptarte a ti sino permitir que tú nos transformes por el poder de tu Espíritu Santo para así nuestro carácter ser transformado y aunque no tenemos poder en nosotros para cambiar tú tienes el poder para hacerlo en nosotros nos sometemos a ti a tu voluntad no como el hombre de la parábola que no quiso hacer la voluntad de lo que el rey había pedido nosotros sí te decimos en esta hora quiero Señor que hagas tu obra en mí porque quiero entrar a la cena de bodas del Cordero bendice Señor a mi hermano Anselmo que en esta hora ha levantado su mano señalando que él quiere prepararse para tomar este paso tan importante del bautismo bendice también a los demás que a través del canal de televisión a través de las redes sociales han escuchado este tema y tu Espíritu Santo ha traído convicción a su corazón que te busquen como nunca antes porque el tiempo es muy cercano despídenos con tu bendición y llévanos con bien y permite que escudriñemos tu palabra y aprendamos cómo recibir ese vestido de bodas que tú provees lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén este fue el Evangelio Eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra el Evangelio y el Evangelio de la tierra